Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Facebook de Emprendedores Vicente López. Mi nombre es Mariano Rodríguez y vamos a tener la charla Emprender en la nueva normalidad, ¿sí? Donde vamos a ver las transformaciones que ya ocurrieron en el paradigma global mundial a partir de la llamada nueva normalidad y cómo éstas transforman la vida diaria, económica y social del presente y del futuro. Para eso nos van a estar acompañando Gabriel Devoli, presidente de la Fundación IDEX, mentor de negocios certificado a nivel internacional e inversor de riesgo, y Marimé Suárez, que es la directora de programas de la Fundación IDEX. Les pedimos un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir la pantalla y ya comenzamos con... A ver. Los invito a todos los que están conectados a que vayan poniendo de qué localidad son, si son de Florida, si son de Olivos o si son de otro partido, por favor, en ahí en el chat, así ya después, si tienen preguntas, las van dejando y más tarde las vamos a hacer. Gracias, Mari. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla, donde lo que tengo intención es de contarles es un poco la experiencia de estos meses y tratar de entender dónde estamos parados respecto del cambio y de los cambios que se están produciendo con la pandemia. Así que un poco en el resto de recorrido lo que vamos a plantear es cuál era el mindset de todos nosotros hacia fin del año pasado y dónde nos encontramos ahora, ¿no? Por eso aproveché el poder mencionar esto como antes de COVID o después de COVID, ¿no es cierto? Para poder hacer una diferencia entre las cosas que nos vienen pasando en esa aceleración de aplicaciones tecnológicas y de soluciones de corto plazo que se necesitan para poder abordar el día a día, ¿no? La vida diaria nuestra. A ver, ¿cómo podemos dimensionar el impacto que tuvo COVID o tiene con nosotros, no? Para empezar a imaginarnos el escenario hasta el viernes, casi 10 millones de personas contagiados en el mundo por COVID. Hoy justamente escuchaba a la gente de la OMS diciendo que esto es lo más parecido a la peste española, a la fiebre española. Así que estamos en una mirada de retrospectiva muy fuerte, imaginando que realmente la pandemia tiene como una segunda vuelta y es posible que dure más tiempo la estadía hasta salir realmente de COVID como un problema. Algunos indicadores, ¿no? Las bolsas en los últimos tres meses hasta abril más o menos venían todas, las de las bolsas latinoamericanas y las bolsas mundiales, venían cayendo fuertemente. Teníamos algunos indicadores donde cosas como, por ejemplo, la supervivencia en la economía de una pyme estaba acotada a unos 27 días máximo de caja posible y esta es información que la gente del JP Morgan y el Chase, su área del Instituto Académico, evaluaron y determinaron en marzo, con lo cual imaginemos hoy también la importancia de tener todavía aún la economía de alguna manera alentizado, detenida, ¿no es cierto? Otro dato interesante tenía que ver con aspectos medioambientales, ¿no? Esta es una imagen de Murcia antes y después de la actividad económica. Entonces, por un lado vemos la economía detenida, la economía alentizada, la producción en muchos países parados, de alguna manera el medioambiente se está aprovechando de esto y nos está dando una ventaja también de tipo estratégica como planeta, ¿no? Interesante también este punto de vista. Por otro lado, cuando empezamos a mirar Producto Bruto Interno en Latinoamérica y cuánto podría caer, ya sea en el resto del mundo o la región, en todos lados tenemos una caída abrupta del Producto Bruto Interno, lo que también nos va a permitir entender que no será fácil la recuperación, ¿no? Están quienes hablan de por lo menos 2021, primer semestre 2022 o hasta todo 2022 inclusive, ¿no? Entre 18 y 24 meses de recuperación de la economía, por lo menos. Así que va a haber que trabajar bastante en algunas cosas que voy a contar en unos minutitos más, ¿no? Este es el mundo en el que nos encontramos hoy, de hecho estamos así, estamos conectados todos aquí. Y esto es importante entender, si imaginamos un reinicio o un reboot de esto, ¿no? De lo que nos está pasando. Y la verdad es que ya está cambiando el mundo. Ya hay un montón de actividades que para nosotros en nuestra capacidad de adaptación ya hemos adquirido, hemos asumido, hemos adoptado, respecto de un montón de costumbres que tuvieron de alguna u otra manera que ajustarse a la realidad que tenemos en este momento. Es que para nosotros en nuestra capacidad de adaptación ya hemos adquirido, hemos asumido, hemos adoptado, respecto de un montón de costumbres. Entonces, ¿qué habilidades demanda la nueva economía, la nueva normalidad con este nuevo modelo de economía? ¿Tiene alguna u otra manera que ajustarse a la realidad? Nos va a estar pidiendo de alguna manera poder entender que tenemos que tener cierta flexibilidad a la hora de poder abordar una actividad laboral con un tercero, co-crear, poder pensar en cómo vamos a trabajar colaborativamente, interdisciplinariamente, todo lo que tenga que ver con adecuarnos y adaptarnos a esta nueva transformación digital que se aceleró mucho más allá de lo que venía establecido por las tecnologías o por las metodologías que veníamos adoptando cada uno de nosotros en nuestro afán de poder avanzar en integrarnos a la nueva forma de trabajar. Un poco lo que está pasando, lo que nos cuentan los periódicos, todos están planteando el futuro a partir de básicamente tres ejes, distanciamiento social, la biosecuritización como un elemento que lo vemos definido a partir del uso de barbijo, que es lo primero que nos identifica en esto de estar conectados con otros, y todo lo que pueda ser desarrollado como actividad laboral en nuestros hogares bajo el paraguas del home office, mejor desarrollarlo de esa manera y no volcarse a tener que volver a la actividad tradicional que teníamos antes. Por eso el modelo de pensamiento sobre la educación en nuestras casas, el tener la posibilidad de estar integrado con todo el resto de la sociedad, pero desde lo digital mucho más fuerte que desde lo presencial. Entonces, esto es un poco lo que se ve y lo que nos cuenta un poco la prensa a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son los aspectos a empezar a imaginar para transformar los negocios? Lo primero que veo es la necesidad de una agilidad y una flexibilidad para decidir actuar durante la crisis muchísimo más veloz que antes. O sea, hoy debemos pararnos en entender que si no nos adecuamos rápidamente al escenario que viene, no va a haber escenario que nos permita a nosotros garantizar que tengamos sostenibilidad dentro del proceso de nuestro desarrollo de negocio en el corto y mediano plazo. O sea, nos va a costar muchísimo entrar profundamente a hacer modificaciones sustanciales sobre nuestros negocios y nuestra actividad, si no hacemos esto de manera ágil y flexible. El segundo punto que yo veo es entender que todos los procesos de transformación se vienen acelerando, llámese transformación digital, llámese procesos de creatividad, innovación cerrada, innovación abierta, procesos donde lo que hago es de alguna manera ordenar procesos, métodos, formas de conectarme con mis clientes, formas de conectarme con mis proveedores, se vienen acelerando profundamente. Acá lo que les recomiendo es empezar a trabajar en comunión con otros, ya sea empresarios, otros grupos de interés que puedan estar en la misma industria de ustedes, interdisciplinariamente con otras personas que los puedan acompañar, a pensar diferente y fuera de la caja esa transformación para poder abordar la nueva economía. El tercer punto tiene que ver con, idealmente, hacer un repensamiento de los productos y los servicios que se ofrecen a los consumidores. Pero imaginándose, ¿qué aspecto? El consumidor per se, nosotros mismos como consumidores ya hemos cambiado. Hemos cambiado en la forma de adquirir los productos, hemos sido mucho más selectivos a la hora de elegir proveedores, hemos cambiado algunas formas, algunos conceptos sobre determinado tipo de producto o servicio que podemos estar consumiendo, la forma de pagarlo, la forma de recibirlo en nuestro domicilio. Y esto no tiene que ver con que ya teníamos el modelo del e-commerce en la cabeza y todo el mundo lo consumía, sino que esto que nos está poniendo adelante es la forma de adecuarnos a que esa solución de comercio digital nos permita a nosotros no quedarnos afuera y mantenernos competitivos como pyme, como compañía, como negocio que está queriendo sustentar la economía propia para poder llegar adelante con la venta de producto. En cuarto lugar, ¿no? La tecnología con este protagonismo lo que nos permite es ayudarnos a pensar soluciones que antes nos imaginábamos lejanas a nosotros como pyme o como pequeño negocio, y hoy en esta aceleración de la transformación nos encontramos y creemos que hay muchas posibilidades de poder apalancarnos en otros que ya tienen soluciones que nos pueden dar a nosotros la extensión hacia el público que necesitamos. Mi recomendación acá es intentar estar todo el tiempo mirando y evaluando cuáles son esos cambios que se avecinan y qué están haciendo otros en nuestra misma industria o en el mismo sector en el que estamos trabajando. Y un tema que no es menor, para mí es central en realidad, es cómo nos está afectando desde lo psicosocial la situación del encierro, ¿no? Y este ánimo que en algún punto se puede perder o se puede desvanecer y que es central para prestarle atención, no solo respecto de lo que nuestros clientes pueden estar planteando sino nuestros colaboradores, nuestros proveedores mismos. El hecho de poder estar atento a este cambio en el ánimo de las personas nos permite a nosotros también poder contribuir dentro del marco de contención desde la pyme con los empleados, con los colaboradores que uno tiene, con todo el círculo de confianza de la gente que nos acompaña y cómo está ese público en función del consumo que hacía antes y que hoy en realidad está intentando reactivar y retomar a medida que va pasando el tiempo. Otro dato interesante es, hay como un refortalecimiento hacia la economía circular y sustentable, ¿no? O sea, esta erradicación de la palabra consumo y que tiene que ver más con tratar de plantearnos el medio ambiente o el ecosistema como parte integral del ciclo de vida de nuestros propios negocios, ¿no? Creo que es el momento ideal para eso, poder de alguna manera pensar en cuánto hacemos de aporte desde nuestra pyme a ese tipo de soluciones, ¿no? Así que yo creo que ese es un buen ejercicio para realizar sobre el replanteo de cómo estamos adquiriendo nuestros productos ya sea en materia prima, insumo, elementos que sumamos a nuestra cadena de valor. Algunas tendencias y cambios en el consumo, ¿no? Como decía antes, ya cambiamos también nosotros. La forma de pensar cómo queremos adquirir un servicio, qué tipo de producto elegimos ahora consumir y cuál no. Hay tendencias en cuanto a lo que es el desarrollo un poquito al tema de viajar y estar tan concentrados en pensar que debo viajar a mi oficina si soy un colaborador de una compañía, un empleado de una compañía. Y hoy un poco lo que termino analizando con el cambio del aspecto del consumo es que en realidad estamos como en modalidad consumo todo el tiempo, ¿no? Estamos pendientes de qué podemos tomar y estamos a un clic en la aplicación de poder traernos algo o hacer que algo llegue a nosotros. Toda la tecnología nos permitió ampliar fuertemente el espectro de capacidades para poder hacernos dueños de esos productos y servicios que necesitamos. Por otro lado, también hay alguna retracción, ¿no? respecto a lo que es entretenimiento, deporte, espectáculos que de alguna manera están redefiniéndose en función de cómo van a ser abordados a partir de ahora. Entonces tenemos un cambio de tendencia en el consumo donde encontramos no un equilibrio, pero un cambio de paradigma respecto de cómo se encara, respecto a ese consumidor, cada una de las facetas en las cuales está pivoteando en este momento. De alguna manera hay un cambio profundo en el comportamiento del usuario, ¿no? Bajábamos el otro día esta imagen de marzo de las aplicaciones más utilizadas y pasó a ser importantísimo el Zoom, por ejemplo, pasó a ser estratégico, o los productos en vivo como los que tienen casi todas las plataformas sociales, en este caso estamos saliendo por Facebook Live. La tercera aplicación más consumida es Google Classroom, quiere decir que hay también una adecuación del modelo de la educación que estamos viviendo en nuestro propio hogar, ¿no? O sea, tenemos la escuela en casa. Digo, para entender por dónde va a pasar el proceso de transformación desde las compañías de software, ¿no? Hacia dónde van. A dónde nos están llevando para poder estar más conectados, más vinculados con el otro, ¿no? Eso es un tema también interesante. Las tecnologías más buscadas o más consumidas, ¿no? Todas las que tienen en importancia la posibilidad de trabajar sobre desarrollo de inteligencia artificial, Deep Learning, Computer Vision, todo lo que tiene que ver con tecnología blockchain, redes, el paradigma de las redes 5G. Porque, digo, tenemos un montón de tecnología que venía con mucho crecimiento de desarrollo, se está integrando fuertemente a partir de la aceleración en el contexto de cómo la podemos aprovechar y cómo podemos utilizarla y aprovecharla nosotros en nuestro beneficio. Me parece que es un elemento también a tener en cuenta muy interesante. ¿Cómo vemos la afectación de algunos sectores dentro de la industria del retail? Obviamente, esto está hecho por una consultora de mercado muy grande, EY, a nivel global. Hizo este informe con la recopilación de información a nivel América y Europa. Y, de alguna manera, nos muestra algunos casos de empresas que van a tener que reconvertirse o reinventarse como industria, como empresa, ¿no? La automotriz, artículos de lujo, los electrodomésticos mismos, la industria o el sector de la ropa de moda, y algunos determinado tipo de sectores de la industria que están fuertemente alineados con lo que estamos viviendo, ¿no? Caso, supermercados, farmacias, productos electrónicos, productos cosméticos, son algunos de los sectores de la industria que están, digamos que, en sintonía con lo que nos está pasando de estar en el encierro y encontrarnos un poco, de alguna manera, sin poder visitar los locales con tanta frecuencia, pero sí pudiendo hacer consumo en forma digital de los productos que ofrecen, ¿no? Así que me parece que está interesante también esta mirada. Algunas claves que yo veo para empezar a pensar en pos de las... de alguna manera de las pymes en función a cómo se tengan que redefinir, ¿no? Co-creación entre empresas, tengo algunos casos en el interior del país donde hay tres, cuatro empresas que resuelven diferentes eslabones de la cadena de valor para encontrar una solución complementaria, interdisciplinaria entre ellos, para obtener el acceso a un determinado tipo de cliente. Lo mismo la cooperación y la colaboración para resolver o para encontrar algún tipo de problema o de necesidad en el público y poder, de alguna manera, abordarla también en conjunto. La generación de oportunidades compartidas, tengo algún otro grupo de empresas que lo que están buscando es, se pusieron a pensar dónde encuentro nuevas oportunidades para desarrollar nuevos modelos de negocio. El caso de la foto de inicio, que era un grupo de gente que tiene una pyme orientada al desarrollo de impresión 3D, que lo que estaban haciendo era determinado tipo de producto, productos no servicios en 3D, han terminado de hacer una alianza con otro grupo de personas y están en el desarrollo de una nueva tipología de barbijos siliconados que utilizan algunos filtros de recambio, que es como una evolución del barbijo tradicional y sin llegar a ser una mascarilla N95, que son las estándar que usan en el mundo de la salud. Pero digo, encontraron la oportunidad de ese nicho en ese momento, hace un mes y medio, y están ya vendiendo producto. Me refiero a oportunidades compartidas de ese estilo, poner en la mesa la posibilidad de un qué tal sí o por qué no, que es un par de preguntas que me hago generalmente cuando estoy pensando sobre cómo deberíamos repensarnos como empresa, como proveedores de servicio. Algunas claves para vivenciar esta nueva normalidad, transición, hay diferentes formas de mencionarlo a esto, ¿no? Va a haber claramente una movilidad que va a estar restringida a lo bioseguro, con lo cual hoy será con mascarillas, en algún momento será un poco más liberado a otro tipo de producto para que nos pueda proteger, o por el cual nosotros protejamos al otro. Hemos incluido un protocolo de lavado de manos a la etiqueta social, vinculada a la etiqueta social, a la hora de estornudar y toser, o sea, estamos usando el codo para estornudar, estamos lavándonos las manos o poniéndonos alcohol en gel en cada acto en el cual podemos estar vinculados con un tercero, puestos de trabajo, he visto ya varias empresas, he visto layouts de empresas donde han empezado a ampliar el espacio de trabajo de escritorio en escritorio, tomando la normativa de distanciamiento social, sobre todo en las ocho horas de convivencia, control bioseguro también al turno de entrada y salida dentro de las compañías o de las empresas, la biovigilancia va a ser también un tema que nos va a abordar en aeropuertos, en puertos, en terminales de intercambio de tránsito, perdón, de transporte público, creo que de alguna manera va a haber un control, y entiendo yo que de aquí en adelante por lo menos, para entender que o no nos contagiamos o no somos portadores de COVID o de la variante que pudiese ocurrir más adelante, yo creo que son implementaciones de soluciones que vienen para quedarse finalmente. El ocio, y esto que hablábamos antes, el entretenimiento, el deporte y las compras con clientes o con amigos, pero de tipo alejado, ¿no? O sea, no tan en lo cercano, para nuestra cultura es muy difícil, estábamos acostumbrados al contacto personal con el amigo, con la familia, pero bueno, va a haber algún tipo de distanciamiento ahí en lo social que vamos a tener que respetar, y ya calculo que para todas las actividades, ese distanciamiento de sal, entiendo que para todas las actividades. La evolución del teletrabajo claramente pasó a ser mucho menos traumático el home office, lo que yo entiendo que nos está pasando es que la elasticidad de la infraestructura de telecomunicaciones y de redes de datos que nos soporta, ha cambiado como el mapa de uso, entonces hoy tenemos la necesidad que en un mismo domicilio haya la misma disponibilidad de conectividad al mismo tiempo para que los adultos trabajen durante el horario normal, otra cosa que hemos perdido es la semana laboral, hoy trabajamos en una ventana que no baja de las 10, 12 o 14 horas, con algún fin de semana incluido también. Necesitamos que en el mismo tiempo haya disponibilidad de ancho de banda para que los niños se eduquen, tienen clases como si fuera su actividad normal de colegio, pero en casa, y tiene que tener servicio y disponibilidad con la misma calidad que tendríamos en nuestros trabajos y lo que espera uno como calidad interesante en nuestro domicilio. Entonces les ha cambiado un poco la distribución en esa elasticidad o flexibilidad, les cambió la distribución de la carga de servicio. Así que están también ahí revisando un poco las compañías de infraestructura para poder poner una suerte de disponibilización de un sistema más normal para todos. Pero también es algo a lo que vamos muy fuertemente todos aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar en modo remoto, en este caso es mi propio caso, yo en unos días empiezo unas capacitaciones en el interior del país y las voy a dictar todas desde aquí de mi casa. Lo que voy a requerir es un muy buen ancho de banda para poder abordar determinada cantidad de trabajo estable durante todo el día para esas clases, ¿no? Ese sería el desafío del prestador que me da servicio de conectividad. Algunas acciones que yo pondría en la mesa para apuntear, si hoy me imaginara dueño de una pyme, como en algún momento lo fui, dejar el individualismo y aliarse. ¿Aliarse con quién? Con proveedores, con algún cliente que para mí es estratégico, con pares míos, con pares con los que puedo trabajar, porque ya he trabajado y he colaborado, o con competidores míos también. O sea, imaginarse la posibilidad de trabajar en pos de construir un nuevo escenario económico para mi propia pyme, en este caso, mi propia compañía. Lo mismo que decía antes, ¿no? Hay una necesidad de pensar disruptivamente. El que tal sí o por qué no, en definitiva, es libre pensamiento, para poner en ejecución algunas posibilidades de imaginar un escenario diferente. Otra cosa que también les recomiendo, empezar a descubrir, y esto puede ser por encuestas, puede ser entrevistas, puede ser charlas de café digital con los clientes, para poder entender cuáles son esos propios desafíos nuevos que van a tener ahora. Y combinar esfuerzos ante ese mismo desafío para resolver, co-creando. Una recomendación para mí es empezar a trabajar en el proceso de imaginar la co-creación como un proceso de construcción compartida. ¿Cómo emprender en este contexto? Vamos a ver algunas reflexiones que tengo al respecto. Yo creo que con lo que nos viene pasando, lo que estamos entendiendo es que ahora tenemos un alcance que, de alguna manera, es realmente global. Así como lo tiene el COVID, lo tienen también las oportunidades de negocio que hacemos. Entonces, imaginar la regionalización para alguien que vende producto en una ciudad, cualquiera sea, y que le pueda vender a su propia clientela que tenía hasta el 31 de diciembre en cercanía. Y que le pueda vender desde el punto de vista digital a una comunidad, a una ciudad que esté a 50 kilómetros, 100, 1000, 5000, no es un problema. Lo que hay que entender aquí es, dentro de esa regionalización, algunos aspectos que seguramente tendrán en cada caso el suyo, que evaluar respecto de regulaciones y protocolos para poder hacer esa venta fuera de mi propia localidad, o mi propia locación. La asociatividad complementaria regional. Puede ser que yo tenga un producto que está muy bien visto para que pueda ser consumido en, elijo una provincia al azar, en Tucumán. Tal vez en Tucumán lo que necesito es alguien que sea un socio estratégico mío que recibe mi producto y es el que lo pone en valor en ese cliente en Tucumán. Bueno, ¿cuál es el problema? Está muy bien hacer un análisis de esa asociatividad complementaria regionalmente. Esto nos permite expandirnos un poquito más allá sin tener la necesidad de resolver esto que se define como última milla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el final hasta que ese producto o servicio efectivamente llega a ese cliente? Hay que entender la capilaridad que están teniendo las ciudades emergentes, el Banco Interamericano de Desarrollo hace unos 10 años que viene trabajando fuertemente, en darnos información sobre esta propuesta donde lo que están planteándonos es de alguna manera empezar a descentralizar un poco los grandes centros urbanos y empezar a potenciar ciudades que se definen como intermedia, aquellas que tienen más de 50.000 habitantes, 50, 75.000 habitantes en adelante, para potenciarlas, para que sean nuevos polos de desarrollo en esas nuevas áreas o regiones como una comunidad de tipo autónomo. Y claramente lo que va a pasar por último es que tengo que redefinir de alguna manera cuáles son esas nuevas necesidades que surgen tanto local como de nicho en nuestra propia comunidad o en aquellas en las que yo quiero de alguna manera ponerme en contacto y abordarnos, ¿cierto? Yo acá propongo algunas herramientas para construir el camino. Me parece que lo primero a tener en cuenta es que hay que investigar, leer y empezar a analizar un poco lo que nos pasa y lo que está pasando en el contexto. Yo hago mucho hincapié siempre en tratar de encontrar las fuentes fidenignas para informarme porque en definitiva información o contenido y mucha información que sustente lo que uno está investigando no hay tanta y que mi recomendación aquí es yo acá les pongo algunos algunas instituciones intermedias algunas universidades algunas organizaciones de tipo no gubernamentales que de alguna manera siempre tienen información que uno puede asumir más fidenigna que solo una nota en una revista en un blog me permite ahondar un poquito más porque son informes que están realizados por o desarrollados por consultores que estas mismas organizaciones proponen y mantienen en el escenario para que uno pueda consumir ¿no es cierto? así que yo les propongo encontrar fuentes de referencia que sean confiables por otro lado hay algunas herramientas de tipo de sensibilidad sobre todo de tipo más de sentido común y de criterio que que de valoración cuantificable hay análisis de tipo de contexto empresarial como puede ser el análisis PESTEL les recomiendo empezar a pensar cuánto del contexto me puede afectar más allá de lo que uno imagine y uno siente que todo se pone complejo ser un poquito más criterioso a la hora de analizarlo porque la oportunidad es una cosa que hablo mucho con emprendedores en el interior del país están en un marco de un nuevo océano de oportunidades hay un montón de oportunidades que se van a venir que ya están presentes y que vendrán para abordarlas desde otro enfoque ¿no es cierto? Sugiero también hacer un poquito de ejercicio en cuáles son los problemas que podría tener cuál es la matriz de riesgos de mi propio negocio imaginando que de esta manera puedo mitigar un poco aquellos riesgos que hacen que mi negocio pueda no funcionar o pueda no avanzar o deba mutar o cambiar para poder hacerlo recomiendo hacer también alguna matriz foda no les no quería ocupar tiempo en explicarles cómo cómo funcionan estos análisis en Google hoy uno accede a este tipo de información a un clic así que me parece interesante ponerlo en la mesa porque son elementos interesantes a la hora de ustedes poder entender que no está mal hacer un poco de investigación con herramientas que le dé la cualificación a lo que están pensando acá tiene una imagen de cómo se plantea la análisis Pestel una imagen de la matriz de riesgo como para que tengan alguna herramienta con la cual después visualmente intentar encontrar la información en Google otra cosa interesante acá es repensar que es sumamente sumamente necesario entender cómo están los flujos de caja de las compañías recuerden el slide que puse casi al principio esa información fue una recolección de más de 150.000 pymes a nivel global y el promedio de todas esas pymes daba que la caja de una pyme es viable en 27 días hábiles con lo cual estamos todos en países como los nuestros con cuarentena de tan larga data ya está superado por lo menos uno o dos meses esa caja entonces hay que repensar dónde puedo ajustar qué cosas debo ajustar cuáles no puedo ajustar y cómo mejorar los márgenes de los productos sin castigar exclusivamente al cliente pero trabajando en imaginar el mejor margen posible ¿por qué les digo esto? porque uno lo que primero intenta hacer es esto así no va más lo cierro y yo creo que hay un espacio para repensar inteligentemente al menos darme el tiempo un poco de tiempo no meses sino al menos unos días para repensar cuál es el mejor modelo que yo podría tener si ajusto los costos me fijo el flujo de caja e intento hacer una mejora en los márgenes y en los precios para poder mantener el negocio vivo entonces es una recomendación ¿sí? todo lo que puedan simular en escenarios qué pasaría el mes que viene si vendo tanto a tal precio con tal margen qué pasaría si vendo esto esto o esto tener escenarios que me permitan ver cuál es la curva que voy a tener que soportar en el mediano y corto plazo nos preocupa muchísimo segundo semestre y primer semestre del año que viene y entender esos números por más que uno no sea un especialista de los números tengo un negocio yo no soy especialista de números tengo una pyme comercial no tengo tan claro mis números reúnanse con sus contadores con sus economistas con la gente que les dé una mano con ese tema y estén todo el tiempo evaluando y analizando cuáles son los escenarios posibles tener la información me permite tomar mejores decisiones entonces mi recomendación aquí es eso con toda esta información que investigué lo que vi de análisis PESTEL matriz de riesgo o el FODA o lo que use como herramienta de valoración de tipo cualificativa sobre el negocio empiezo a simular esos escenarios para entender para qué hago lo que estoy haciendo cómo lo hago cuándo y para quién con qué resultado esperado o sea quiénes son estos usuarios o clientes al final de mi cadena que son los que van a estar beneficiados de mi producto y servicio y qué escenario me representa a mí como compañía hay una forma de ir diseñando el propio camino a mí me gusta ir a la base de la cantidad de herramientas ágiles que están disponibles que lo mismo puse los nombres de las herramientas como para que tengan un insight sobre por dónde empezar a atacar el proceso de pensarse o repensarse y que me van a permitir de alguna manera también reforzar esos escenarios el tema de poder hacer tormenta de ideas mapear algunas ideas que pueden salir de mi mente en algún momento por qué no voy por este lado por qué no voy por este el tema de design thinking pensamiento out of the box fuera de la caja diseño modelado el diseño visual el proceso de visual thinking hay un montón de herramientas elijan alguna no pretendo que estén un mes evaluando qué herramientas voy a usar para esto la que sea más cómoda para ustedes y puede ser tan simple como una mano alzada en un papel donde lo que tiro son ideas y también funciona es pensarse en función de ustedes también como consumidores de terceros que de hecho les pasa yo les decía el otro día a unos amigos a cuántos clientes le preguntaron cómo se sienten y qué sienten con el producto y servicio que ustedes ofrecen y se miraban en la cámara entre ellos y decían ninguno bueno es un muy buen proceso empezar por algún lado ustedes mismos a cuántos de sus clientes a cuántos de las personas a las que les resolvían algún problema o le cubrían alguna necesidad realmente le han puesto un mensaje un llamado telefónico si lo tienen en el celular o un mail para preguntarles cómo están y qué necesitan si van a si se siente que van a poder consumir o van a seguir consumiendo el producto no hay nada más interesante que descubrir al otro preguntándole o sea compartiendo el espacio para dedicarnos en esos minutos de entenderlo y poniéndome en el zapato del otro entonces esto también es un tema interesante porque no lo hacemos habitualmente simplemente porque no lo hacemos una vez que tengo todo esto mapeado yo lo que lo que recomiendo es plantearme algunos objetivos inteligentes pocos no voy a hacer un plan de negocios de vuelta de punta a punta como si fuera la primera vez que a mí mi empresa y me voy a plantear todos los instrumentos y las herramientas que tengo pero me parece que un objetivo claro e inteligente uno o dos objetivos no sé pretendo si vendía cinco hasta la semana pasada bueno pretendo duplicar la venta ¿cuándo? la semana que viene objetivos claros permiten medirlos y permiten tomar acciones concretas si lo acoto en el tiempo decir voy a empezar a vender más eso no es medible porque cuando yo le doy un doble clic a más es más en función de qué a mi venta diciembre del 2019 o a mi venta de la semana pasada o a la venta que fue la mejor venta que tuve en el 2016 por eso el contexto es tan importante hay momentos en los que determinado tipo de público segmento de clientes empresas a las que le vendo compañías a las que aporto valor en su cadena me consumen más que en otros momentos por eso hablaba de Pestel entender el contexto socioeconómico político tecnológico legal ¿sí? entonces toda esa suma de conocimiento volcado en uno o dos objetivos concretos que yo me quiero poner en la cabeza voy a decidir que cierro si solo si mantengo solamente la venta de la semana pasada porque con esa venta no prospero por lo menos tengo claro que lo que estoy poniendo adelante es un objetivo que puedo dimensionar mensurar acotar en el tiempo y tomar la decisión correcta si no son percepciones lo que uno tiene son sensaciones tipo ambiente estoy más o menos mal creo que no llego me parece que cerramos me parece que no cerramos creo que tenemos caja no sé si tenemos caja puede que tengamos caja estamos bien con la caja estamos bien en el banco no hay plata en el banco si hay plata en el banco y por más que parezca evidente lo que planteo y que de alguna manera los ponga a pensar pero son cosas que yo hago seguramente lo hacen todo esto lo hacen el tema es que estoy tratando de plantearlo en una suerte de camino por el cual en qué momento debo hacer qué cosa para poder tomar las decisiones adecuadas planifiquen los objetivos con cualquier herramienta ahí yo puse dos de las herramientas más comunes hoy que son KPI o KR que son de Google obviamente el tercer paso es armar un plan de ejecución con un orden establecido en que hay un plan de trabajo yo puse acá algunas herramientas que puedo usar para planificar algunas tareas pero de vuelta esto es tan simple como sentarse con una hoja en papel y poner el ABC de las cosas que debo hacer en orden de aparición según mi propio sentido común y si no lo escribo y después lo reordeno lo digo hay herramientas que me permiten digitalizar eso y hay herramientas que me van a permitir automatizar eso y si no volvemos a las herramientas que teníamos hace unos cuantos cuantos años atrás lápiz y papel no hay ningún problema se puede hacer exactamente igual y exactamente igual de bueno pero planifiquen qué hacer me puse los objetivos bueno cuáles van a ser las acciones de la próxima semana entonces llamaré a los clientes invitaré a los clientes a que me compren por mi página web si la tengo armada si no tal vez tendría que diseñarla bueno cómo la diseño cómo la pruebo cómo se la pongo en valor a los clientes para que la vean digo planifiquen el trabajo y si no tienen claro cuál es el orden por lo menos establezcan los temas que creen que tienen que abordar y después de vuelta dos o tres slides atrás a co-crear con quien pueda colaborar con eso medir obviamente acciones que hago implican medición después para saber en ese aprendizaje que hago después de la medición qué corrijo una de las cosas que solemos hacer es accionar sobre determinado tipo de actividad ejecutamos y no medimos nunca estamos mirando el búmetro para ver si reaccionó o no reaccionó aquel que está por delante de nuestra acción o lo que se encuentre delante de la acción para entender si efectivamente he impactado por esa acción que logramos entonces también es importante tienen que medir y medir puede ser a la usanza tradicional uno dos tres cuatro cinco o bien con alguna herramienta tecnológica midan para poder aprender para corregir las acciones del día después participar compartir y co-crear compartan la información con la gente con la que pueden estar vinculados compartan la información co-creen con el otro el otro día me hablaba alguien de una provincia nuestra en el interior del país que estaba hablando con alguien que hacía algo parecido dos empresas haciendo cosas parecidas que se sentían competidores hasta hace cuatro meses atrás y hoy están intentando potenciarse para crear un nuevo producto que va a tener un poco de cada uno para captar un nuevo cliente ni siquiera los que tenían los que tenían son de ellos pero encontraron un espacio con nuevos clientes adondear el abordaje ese entre los dos y está bueno me preguntaban si estaba bien o estaba mal pero definitivamente que está bien no tiene que ver ni siquiera con una cuestión de juicio quiénes somos nosotros quiénes somos nosotros para poder prejuzgar que estaba bien o mal una determinada tipo de actividad en función de un cliente hay que vender y hay que operar en el mercado para poder mantener los negocios vivos no queda otra salida imagínense esto tengan en cuenta esto somos particularmente en Argentina un país que depende entre un 75 y un 85% según la fuente de información del producto bruto interno de las pymes un país que tiene 650.000 pymes hasta el viernes no menos de según algunos indicadores de unos 100.000 negocios cerrados o en vías de cierre necesitamos transformarnos necesitamos adecuarnos a un nuevo formato de economía en función de estos paradigmas que tenemos ahora adelante entonces hay una oportunidad definitivamente hay más de una el tema es mirar con el cristal adecuado por eso compartan las ideas participen en espacios donde puedan intercambiar ideas como si fueran estos estos espacios charlen con gente que a ustedes les haga sentido escucharla sobre alguna idea que tienen por eso co-crear es clave en este momento pero siempre y cuando comparta las ideas ideas que tengo en mi cabeza con el otro colaboren vinculense ejecuten ejecuten o sea piensen que si no hay ejecución me quedo con el discurso de qué bueno sería cambiar el producto hago botellas ahora voy a hacer otra cosa pero no sé bien qué no hagan lo que crean que tienen que hacer para cambiar el producto botella que son vasos que son vasos ahora bueno tal vez sean vasos no lo sé pero para cada caso muchas veces lo que falta en la concreción es el proceso de ejecución no se queden solo con lo que anotaron en el papel ejecuten las acciones que tienen en la mesa bajadas de la cabeza al papel busquen alianzas estratégicas donde ganan las dos partes hablaba el otro día con alguien también en otra provincia del interior voy a hablar con mi proveedor uno de mis proveedores que ahora se transformó en estratégico porque es el único que me entrega el producto que hace bueno hace una alianza con ese proveedor decirle que vas a promocionarlo en tu venta comentarle a tu cliente que en realidad estás vivo con ese negocio gracias a ese proveedor que confió en vos y la cadena crece para atrás ¿no? se alimenta hacia atrás cada eslabón de esa cadena le encantó me llamó agradecido el proveedor después le pidió el teléfono para hablar conmigo para agradecerme la idea que no dejan de ser ideas de sentido común a ver no es que estoy planteando algo que es este ni siquiera disruptivo al ciento por ciento pero es algo que por ahí no lo pensaron hasta el momento en el que veníamos en una normalidad este establecida en una zona de confort donde operábamos en determinado tipo de frecuencia y las cosas funcionaban ¿no? piensen en eso aliado estratégico es importante tenerlo y usted se parte de una alianza con otra por último yo siempre digo que juntarse es solo el comienzo ¿no? ya que sigamos juntos es un gran progreso y trabajar juntos es garantía de éxito y ya lo decía Henry Ford en su momento cuando definió y preparó su compañía donde se juntó de los mejores ¿no? se juntó con los mejores y decidió hacer de su compañía una de las mejores compañías globales que aún hoy siguen viviendo ¿no? así que enfrentan y detienen la economía entre todos ¿sí? me parecía interesante poder ponerles este esto que fue un lanzamiento histórico después de tantos años de que el hombre no salía este en un vehículo de ese estilo desde Estados Unidos ¿no? así que bueno muchísimas gracias a todos por este por escuchar y por participar sé que tienen disponible el chat del Facebook Live para cualquier consulta que quieran hacer vamos a estar aquí con con Marimó respondiendo las preguntas del caso así que no este no no hay ningún problema lo que quieran preguntarme que esté a mi alcance yo voy a tratar de responderles así que muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy hola ¿me escuchan? ¿sí? hubo un par de preguntas bueno agradecemos muchísimo la presencia de gente de todo el país gente de Necochea de Florida Martínez también de Cargapachay de México conectados hoy en la conversación muy bien muchísimas gracias a todos por conectarse muy bien sí y hubo dos preguntas que anoté que me parecieron importantes una de ellas es ¿de qué forma consideras que desde las organizaciones de la sociedad civil podemos ayudar a los emprendedores? yo creo que hoy tenemos una posibilidad de acompañar desde varios frentes el primero que se me viene a la cabeza es colaborar con aquellas iniciativas de políticas públicas que intentan acompañar o pretenden acompañar el proceso de desarrollo emprendedor y el sostenimiento de la PyME porque creo que tenemos algunas herramientas co-creativamente podemos compartirlas con universidades de hecho en nuestra fundación lo hacemos con municipios este es un caso con algunas gobernaciones lo hemos hecho también con algún gobierno en el exterior también lo hemos hecho con organizaciones pares nuestras como complemento para la ejecución de procesos o de programas que permitan potenciar el desarrollo de nuevos negocios así que desde el eje del acompañamiento co-creativo con ese tipo de instituciones entiendo que funciona desde el punto de vista del acompañamiento a aquellas personas que tienen este su proyecto en modo individual obviamente también tenemos herramientas y contamos con la posibilidad de sumarlos a programas en los cuales trabajamos en combinación con otras organizaciones o encaramos en modo este directo y en forma natural sobre el desafío de acompañar emprendimientos todo el tiempo ya tenemos de hecho ventanilla abierta para ese tipo de cosas sin problema bueno también nos saludan desde Quito Ecuador así que muchísimas gracias muchísimas gracias bueno una última pregunta era ¿cómo impacta el tema de la logística hoy? bueno va a impactar mucho va a impactar mucho de hecho la logística va a estar encarecida tiene que ver con algunos artículos que estoy escribiendo en particular de este tema va a impactar muchísimo porque le van a tener que agregar a los costos operativos tradicionales aspectos de trazabilidad biosegura a los productos y eso va a implicar controles sobre productos que uno esté moviendo y también controles de bioseguridad sobre aquellos que son los choferes que fueran camiones o agentes de acompañamiento sobre el producto que estoy moviendo dada la restricción que va a haber de aquí en adelante con el tema de el aseguramiento de la la no infección de esa persona en este caso con COVID o con lo que fuese que tenemos como producto esto va a encarecerse bastante por ahí no en la última milla en todo lo que tiene que ver con logística urbana pero sí en la logística de mediano y largo rango todo lo que tiene que ver con tráfico intermedio eso yo creo que va a estar fuertemente castigado por otro lado todo lo que es logística internacional en tanto y en cuanto los centros productivos todavía estén trabajando a un cuarto de máquina o menos hacen que la cadena de transporte marítimo o aéreo también esté demorada de hecho yo creo que leí una nota del agente de FedEx que habían bajado a un cuarto el tráfico de producto a nivel global tenían tres cuartos de la flota parada aérea parada en sus bases y en sus cabeceras porque no hay producto a transportar entonces claramente eso va a incidir muchísimo en el precio final del producto dispuesto ya sea si es nosotros enviándolo en la puerta del cliente o si somos nosotros receptores del producto cuando el producto llegue a nosotros no sé si he respondido con estas respuestas que hice alguna pregunta más por lo que vino hay más preguntas ahora voy a a hacer algunos pasar algunos chivos para las próximas transmisiones si tienen alguna otra pregunta la pueden ir poniendo así la respondemos ahora cuando termino de pasar estos pequeños avisos más que nada si toda la gente que nos está viendo quiere enterarse de todas las novedades de emprendedores Vicente López pueden ingresar sus datos en el newsletter ahí en vic.ly barra emprendedores de L les van a llegar por mail todas las novedades todas las actividades las capacitaciones las transmisiones en vivo que hagamos y además pueden los invito a participar la semana que viene el martes que viene el martes 7 de julio de la próxima transmisión en vivo que vamos a hacer llamada plataformas para vender online ventajas y desventajas dictada por Pablo Román Vila bien creo que no ahí creo que hay una nueva pregunta bueno la última pregunta dice ¿cómo ven la adopción de mecanismos automáticos para que ojo 100% autoservicio o máquinas automatizadoras de despacho de productos en Argentina nos pregunta Juan Carlos Canto Juan buena pregunta sí a ver no no es una tecnología desconocida tenés montones de soluciones de este estilo en primer mundo en países de primer mundo en Estados Unidos en Europa en Asia es muy interesante yo ya he visto también inclusive en empresas justo fin de año encontré algunas máquinas de autoservicio de productos frescos en algunas compañías corporativas ahora no tienen el público que vaya a trabajar a las compañías pero están las máquinas ahí sí el tema del autoservicio es muy bueno el autoservicio es muy interesante ahí lo que tenés que tener en cuenta de ser un camino es la logística de digamos de reposición ¿no? el costo operativo más grande ahí es la logística de reposición de producto según qué tipo de producto es el que vas a estar o el que se podría estar promocionando o poniendo a la disposición del público hay que ver el tema de capacitar el producto hay que ver el tema de si es fresco o no si tiene que tener cadena de frío o no el producto para trabajar en una en una suerte de de equipo autónomo lo suficientemente controlado para que la regulación eventualmente algún protocolo regulatorio no te deje afuera de disponibilizar o plantear un equipo de esas características en en un supermercado en un en un kiosco en un punto de venta dentro de otro tipo de negocio sin problema pero es muy buena pregunta sí he visto bastante iniciativa de eso es muy buena gracias Juan bueno a mí me gustaría dejarles una una invitación eh mañana vamos a estar haciendo también una una ponencia con la universidad de chile la pontificia eh así que si quieren seguirnos en nuestras redes también vamos a hablar del panorama para las pymes y el miércoles eh estamos también eh con otra presentación de hangar productivo que es un programa de la fundación así que los les agradecemos a todos los que nos quieran seguir en las redes sociales y muchísimas muchísimas gracias al municipio Vicente López por darnos la oportunidad de contarles todo lo que estamos pensando craneando y estudiando para poder ayudar a todos los vecinos del municipio y de la zona muchas gracias muchísimas gracias también yo a todos gracias por el tiempo gracias por escuchar y ojalá haya podido poner un poquito más de luz en tanta incertidumbre que tenemos así que agradecido gracias a todos un saludo muy grande que terminen muy bien su tarde y estamos en contacto por las redes sociales gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos y la introducción del municipio obviamente les queremos agradecer a ustedes también por por invitarnos su tiempo y por por darnos todas esta esta capacitación hermosa que fue súper nutritiva para todos la verdad que les están mandando muchos saludos les agradecemos un montón por su tiempo y bueno esperamos verlos pronto algún día en el centro universitario cuando podamos volver cuando podamos volver ahí estaremos muy amables gracias estaremos ahí hasta luego hasta luego en la próxima transmisión envío que va a ser la semana que viene el 7 de julio a las 17 horas plataformas para vender online que va a ser